Nos hablamos pero no sabemos si será Volcados en la ilusión me voy en un segundo Hoy necesito estar sentado desde aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Y aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo intocable yo te siento en mis sueños Y me lamento por no estar acá Y hoy te miento para estar solos Tú y yo Y la distancia liberó el amor Solo te veo en el monitor Esperando respuesta veo que hoy tu ausencia llega a nada más Las cosas deben de seguir Y no sabemos si será Hoy necesito estar sentado desde aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Y aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo intocable yo te siento en mis sueños Y me lamento por no estar acá Y hoy te miento para estar solos Tú y yo Y la distancia liberó el amor Solo te veo en el monitor Y me lamento por no estar allá Y hoy te miento para estar solos Tú y yo Y a distancia le gano al amor Solo te veo en el monitor Oh, 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 oh Y me lamento por no estar allá Y hoy te miento para estar solos Tú y yo Solo tú y yo Y a distancia le gano al amor Solo te veo en el monitor Oh, 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 oh Solo tú y yo Solo tú y yo